¿Cuánto cobraban? 5 euros. 5 euros había que pagar para recoger la comida. ¿Sabéis que esa comida es donada por la Cruz Roja? Sí, claro. ¿Sabéis que por esa comida no hay que pagar? También. Pero si lo piden, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos dicen que hay que pagar. ¿Los cobran, seguro, de recoger los alimentos una vez al mes? Bueno, una vez al mes tampoco, cuando te toques de venir. Llamativa denuncia la que hacen hoy los vecinos de La Palmilla en Málaga. Aseguran que en esta asociación están cobrando a las familias de los necesitados por la comida, a pesar de que los alimentos les llegan de la mano de la Cruz Roja. Enseguida vamos a ir a escuchar a los vecinos que denuncian esto. Y también llamativa la noticia que hemos conocido hoy a unas horas del comienzo de la Feria de Sevilla. Escuchen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamaba porque he visto un anuncio en Internet de que vende usted pases para la Feria de Abril. Sí. ¿Por cuántas personas serían? Pues me gustaría saberlo por persona. ¿Cuánto valdría? 125 euros para todas las ferias, pero sin el pecaíto, ¿eh? Reventa de pases para entrar en las casetas de la Feria de Sevilla. De 30 a 100 euros están cobrando por estas entradas con las que algunos socios tratan de sacarse un dinero en tiempos de crisis. El ayuntamiento dice que va a estar pendiente de esto. Enseguida lo contamos con detalle y vamos a ir al Caribe. Ahora le vamos a decir realmente dónde está el Caribe. Muy buenas tardes y muy buena tarde, ¿eh? La que vamos a compartir todos juntos ya metidos en el puente de primero de mayo, en las cruces de mayo y a unos días de la Feria de Sevilla. Por cierto, atención a los andaluces de Cataluña y a los andaluces con familia allí en Cataluña, porque mañana nuestros reporteros se van a trasladar a esta gran feria para compartir, seguro, muchas emociones en el primero de mayo. Estaremos en la caseta de la FECAC a partir de las 6 de la tarde. Allí les esperamos. Comenzamos con actualidad robos cometidos por empleadas domésticas en casas particulares en las que están trabajando. Cada vez hay más, ¿eh? La última en Huelva. Se han llevado 15.000 euros en joyas en los dos años que han estado trabajando allí. En efectivo unos 300 euros por ahí aproximadamente, que estaba en la caja fuerte. Y se llevarían aproximadamente 35.000 o 40.000 euros en oro. Se trata de un vecino de Almonte. Sin querer enseñar su rostro, nos contaba hace justo un año cómo le habían robado sus joyas. De esta caja de aquí es de donde me ha desvajado todas las joyas y me ha dejado absolutamente sin nada. Pues me falta lo que yo tengo a mano normalmente, que es un anillo, mi alianza de boda, una cruz y dos o tres medallitas. Son Paloma y Carmen. Sus denuncias se suman a la lista de nubenses a los que en los últimos meses la empleada de hogar les ha robado. El último caso lo conocemos hoy. Un robo de 7.000 euros en joyas. Su historia es más peculiar. Las dos compartían la misma asistenta y ambas fueron víctimas de su avaricia. Voy a echar mano de un anillo y veo que no aparece, que no está. Pero como voy con las prisas, pues lo dejo estar. A los dos o tres días vuelvo a ser el imamago, a ponerme una pulsera que yo tenía y tampoco lo encuentro. ¿Cuánto tiempo llevaba esta asistenta trabajando con vosotros? En dos semanas. Es decir, que desde el primer momento que entró... Sí, porque después cuando se ha localizado el sitio donde ha vendido las piezas, el primer día que vino a trabajar a mi casa, el día 9 de octubre, ese mismo día, robó la pieza y la vendió. Pues me ha robado desde argollas de oro, de medallas de la Virgen del Rocío, un reloj de roles, pendientes, la concha de cristiana de mi hija, servilleteros de plata, 15.000 euros. Lo que ha llegado a llevarse en un momento determinado. Carmen, ¿tú te das cuenta de que empieza a faltar joyas en tu casa cuando Paloma te avisa? Exactamente. Cuando Paloma me avisa, yo empiezo a investigar qué es lo que está faltando. Eran cosas que yo no me pongo, que no he echado de menos. La llamo inmediatamente y digo, Carmen, que esta persona busca por tu casa porque seguro que te ha robado. Me llaman de la policía, vamos Carmen y yo a ver las cosas que han robado. Y cuando nos empiezan a pasar las fotos, bueno, pues a Carmen le habían robado todas sus cosas. Esto es mío, esto es mío, esto también es mío. Y esto cómo puede ser mío y esto cuando se lo ha llevado y si esto yo no me acordaba ni dónde lo tenía. Atiendan porque según este detective, cada vez son más las personas que requieren sus servicios por sospechas hacia la asistenta. Nosotros no hace mucho hemos hecho un caso de una asistenta que lo que se dedicaba era a robar la hucha de los niños. Carmen y Paloma denunciaron sus casos y la asistenta fue detenida. Las dos insisten en que lo peor de todo ese proceso fue la indefensión que sintieron. A partir de ahora en mi casa sin que yo esté no entra nadie porque ya no es solamente, aparte del hecho material, es el hecho sentimental. Una persona que ha estado en mi casa ha tenido una delincuente durante dos años en mi casa viviendo. Y hablando de robos, ¿qué ha pasado con las bosnias? Nos preguntamos hoy. Las carteristas más famosas y perseguidas de toda España, detenidas ayer en Granada, detenidas ya no se sabe cuántas veces por lo mismo, pues bueno, han sido puestas en libertad con cargos. ¿No es así, Carmen? Así es, Modesto, en libertad con cargos. Y si eso que estas mujeres que rondan entre edades de 24 a 30 años acumulan a sus espaldas más de 300 detenciones. Policía Nacional las arrestó aquí en Granada, el juez las ha puesto en libertad. Y la verdad que nos sorprende, pero tenemos que entender que cuando la cuantía que se han llevado no supera los 400 euros, eso se considera falta, que normalmente se pena con un castigo de dinero, que normalmente no pueden pagar porque se declaran insolventes y no es delito en sí. De una manera u otra hay que respetar la decisión judicial. Y bueno, lo que sí hemos hecho hoy es salir a la calle y hablar con policía, porque nos enfrentamos hacia unos días de puente muy turístico, y queremos tener, eso sí, un turismo seguro, y decirle a todos esos que nos estáis viendo qué más vale prevenir que curar. Estas mujeres son expertas carteristas pertenecientes al conocido y peligroso clan de las Bosnias. Alertados por la policía de su presencia en Granada, varios comerciantes las pillan infraganti. ¿Qué estás haciendo, ladrona? Pues nada, pues yo estaba aquí en la plaza de Santa Católica, y les pillé robando, en ese instante les eché la foto, y me fui y les llamé a la Policía Nacional. Pasan totalmente desapercibidas, llevan un mapa, pueden llevar un periódico, pueden llevar un cartón, como es el caso de las imágenes que estamos viendo, y personas totalmente normales. Siguen a la persona, ya han identificado a la víctima, la han marcado, y rápidamente en este momento ya la han sustraído en el bolso. No se ha visto, ha sido tan rápido que ni siquiera las cámaras lo vemos, salvo que tengamos una posibilidad de parar la imagen. El modo superandis de las personas es utilizar una especie de cartón, en este caso un mapa o un periódico, que además les da la impresión de que son turistas, son personas que están de paso. Tapan y utilizan la sustracción con la mano y se llevan el objeto deseado. Conocidas por sus habilidades para hacerse con el botín ajeno en el metro de Madrid y Barcelona, incluso una de ellas tiene una orden de alejamiento a la zona comercial de la capital española. Buscan zonas turísticas como Granada, donde el robo al descuido es demasiado fácil. Este tipo de clave se dedica al descuido, al descuido en aglomeraciones, al descuido siguiendo o marcando a una víctima, al descuido en cafeterías, cuidado con los móviles en las mesas de las cafeterías, que hacen el mismo procedimiento. ¿Y en ese momento se llevan el móvil? El móvil. ¿Así es? Así es, así es, así es. ¿Hay que tener cuidado con lo que tenemos, tenerlo vigilado? Mucho cuidado, no dejarlo encima de la mesa. Hace poco, hace unos 3 o 4 días, me vino una chica, una japonesa, y para pedirme información que tenía que hacer porque la habían robado. Dar el consejo de que las carteras, los documentos, con el dinero, con las tarjetas de crédito, que las lleven siempre en la parte delantera del bolsillo o que las lleven en algún tipo de mochila que puedan tener en la parte delantera. En el caso de las personas, mujeres u hombres, que lleven bolsos, que no los lleven colgados de un lado, desatendidos y semiabiertos, que los lleven colocados en la parte delantera y bien cerrados, y asegurándose de que todos los efectos más importantes están en el fondo del bolso y no están en la superficie y a simple vista. Estas mujeres acumulan más de 300 detenciones a sus espaldas. En esta ocasión, tras ser arrestadas por la Policía Nacional, han sido puestas de libertad con cargos por el juez. Normalmente, en dinero, un efectivo apenas no sobrepasa los 400 euros, con lo cual son faltas penales. Cuando es falta, las medidas son menores, son indemnizaciones, son medidas que puede adoptar la autoridad judicial, y esa puede ser una de las razones por las que, lamentablemente, el Código Penal está así y los jueces aplicando la ley, que es la que existe. Un descuido puede costar muy caro. No se fíe de las apariencias y ya sabe, es mejor prevenir que curar. Tenga mucho cuidado, sobre todo ahora, si sale de viaje en este puente de primero de mayo. Bueno, atendemos ahora una llamada a nuestro 902. Nos llama una empresa de autocares de toda la vida. Tanto es así que llevan casi 90 años operando en Málaga. Autocares Olmedo. ¿Qué está ocurriendo, dicen los trabajadores? Pues que les han puesto ahora en la zona un servicio de transporte público que les hace la competencia. Y miren lo que pasa. En esta parada echan de menos una línea de autobús que acaba de morir. Los horarios de Olmedo eran los horarios de Olmedo. Esto no sabe Dios cuánto son los horarios. El de Olmedo hacía el recorrido más ligero, pero esto tarda muchísimo. Olmedo lo tenía cada 20 minutos. Y se tardaba, pues, unos 20 minutos o 25 minutos. La mitad. La mitad. Este es el autobús 19, el que está cubriendo la línea del antiguo Olmedo. Correcto. Este es el 19. En dos hor y pico que llevo aquí lo he visto dos veces. Desde el 12 de abril, la EMT, empresa municipal de autobuses de Málaga, ha puesto en marcha la línea 19, que cubre el servicio del consorcio provincial que explotaba la empresa Olmedo desde el año 2000. Ellos se encargaban de ese trayecto hasta que el ayuntamiento entró en juego. Ustedes son los trabajadores de Olmedo que se han quedado ya parados. Exactamente. Una vez que se quita la línea, vemos, pues, por lo menos 10 o 15 personas que prácticamente sobramos. Estando Pedro París y del alcalde de Málaga, pues, llegamos a un arreglo con la EMT, pues, nosotros le cedimos dos líneas, que hoy son la 20 y la 23, y lo único beneficio que la empresa Olmedo obtenía era el que nos respetara el resto de concesiones que teníamos. Y ese acuerdo, pues, en el domismo no lo respetaron. Nosotros, cuando ellos se metieron, teníamos más de un millón de viajeros. Y ahora, a última hora ya, pues, llevamos los 200 millos por ahí, y de esa forma es imposible. El ayuntamiento de Málaga defiende el interés público de su actuación. La concesión de Olmedo es una concesión de transporte metropolitano, concedida por el Consorcio de Transporte, y que finaliza, ha acabado esa concesión, y nosotros tenemos la obligación, por competencia municipal, de cubrir barrios de Málaga que hace muchos años no estaban poblados y que, evidentemente, a día de hoy, año 2014, pues, son núcleos urbanos consolidados que necesitan de transporte público para moverse. Pero en el barrio de Campanillas hay descontento con el nuevo servicio. Claro, estoy molesto, y estuve aquí el otro día esperando casi media hora más de la cuenta, y ahora todos los pasados me dijeron que estaba cacharrado. Y hace falta un coche que pase más diario. Los mismos trabajadores de la EMT te están diciendo que esto es un desastre, y nos lo advirtieron a nosotros, pelead porque esto va a peor. Los 20 empleados de Olmedo piden que al menos el ayuntamiento les dé trabajo. Entiendo que el procedimiento para entrar a una empresa pública 100% es el de mérito y capacidad, y cualquier excepción que haya en este escenario debe venir transcrita, firmada y documentada por un informe jurídico. Así actuaremos, y así le hemos recomendado a ellos también que lo hagan. Los trabajadores no descartan llevar el caso a los tribunales. Juan Carlos González, que estará también mañana en la caseta de la FECAC, en el recinto ferial de la zona Forum de Barcelona. Ahí le esperamos a partir de las 6 de la tarde. Bueno, en solo unos minutos, a las 8 de la tarde, va a ocurrir algo que a nosotros nos ha conmovido. Ustedes nos dirán ahora si somos demasiado sensibles o no, pero es que echa el cierre una de esas tiendas emblemáticas de toda la vida, una de las tiendas más reconocidas en la provincia de Jaén. Después de 63 años, estas señoras echan en el cierre de su tienda a las 8 de esta misma tarde. Las últimas ventas y despidiéndose de los últimos clientes, clientas que supongo que también serán amigos. Cierran tras 63 años de negocio, de negocio de esos, de toda la vida. Son 5 hermanas que han luchado codo con codo a través de toda una época para mantener esta seña de identidad del comercio de Jaén. Usted es por la que ya cierra porque termina ya con... Conmigo echamos los cohetes. Oye, pero creo que el tiempo aquí desde luego se ha tenido que detener porque ustedes cuatro están estupendas. Hombre, pues yo no llevo 10 años aquí a la señora. Es un recorte de periódico del año 95, ya anunciaba el titular como un prodigio que todavía seguíais al frente del negocio y habéis estado todavía 14 años más, ¿no? Según mis cálculos. Claro. ¡Ah, 19! ¡19! Esto lo fundó mi padre, era electricista. Y luego puso comercio. Es que al día que yo hubiera estudiado yo le dije, papá, yo me voy al negocio. Y me viene al negocio. No hemos estado solas, hemos tenido un empleado que nos ha ayudado también muchísimo, que lleva con nosotros 37 años. ¿Ah, sí? ¿Y está hoy en la tienda? Está aquí. A ver, le llamamos. Blas, 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 a ver, por favor. Hola, Blas, ¿eres? Yo, Blas. 37 años al lado de estas mujeres de armas, Tomás. Aguantando. 37 años aguantando 4 mujeres. Aguantando a 5 mujeres. Iba a mi casa y no hablaba, no abrí la boca, porque ya iba a asustar, todas las veces me callaban. No es verdad, ¿no? Seguro que la habéis querido un montón y la habéis cuidado. La verdad es que hay broma aparte, nos hemos llevado muy bien. Que si viajado de menos, y lo que tengo pena es por, que ya no lo voy a tener. Ay, pues dale un beso grande, no te emociones. Un día que me inviten a café. Y con besos y mucha nostalgia, echan el cierre a uno de esos locales que al menos en la memoria serán eternos. Prepárense porque la moda flamenca este año para las ferias de Andalucía viene preparada. Ojo, para la lluvia, pero también para el calor. ¿Qué le parece? Estupendo, estupendo. Yo ya no lo había visto nunca. Le ponemos aquí, va a convertir el cobrido. Es totalmente resistente a las manchas, al agua. A ver, mira, 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 resbala. 200, 1800, 1200. Colores, precios, todo lo referente a la moda flamenca. Quédense que se lo cuento aquí, en Andalucía directo. A ver, Marta, sí me ha el vestido. ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa! Lo nunca he visto hoy en trajes de flamenca con Inés Porlo, que también se va mañana a Cataluña. Enseguida van a ver también a Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, como nunca lo habían visto hasta ahora. Pero antes, los yogurts. Cambia la normativa. El yogur ya no tiene fecha de caducidad. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué quiere decir que los yogures ya no tendrán fecha de caducidad, sino de consumo apropiado? Se elimina la palabra de fecha de caducidad y solamente se va a tener en cuenta una fecha de consumo preferente, que la va a marcar el fabricante. Antiguamente se decían 28 días, pero ahora eso desaparece. De momento, los consumidores han recibido la noticia con prudencia y con ciertas dudas. Pues no sé qué decirte, la verdad. Todavía no lo tengo muy asumido. No sé cómo irá eso. No sé si eso va a ser correcto o no. Si se pondrán malos, si no se pondrán malos. Hasta ahora, un yogur caducaba después de los 28 días siguientes a su fabricación. Pero los expertos nos dicen que consumir un yogur más allá de esta fecha es seguro. El yogur es un producto ácido. Tiene un pH que está entre 3, 4, 4 y pico. A ese pH no se desarrollan bacterias patógenas para el organismo. Entonces solamente viven aquellas bacterias que son las buenas que nosotros buscamos en el yogur. ¿Qué podemos hacer en casa para comprobar que podemos tomar un yogur a lo mejor de mes y medio? Lo primero a comprobar es la hermeticidad de la etapa. ¿Por qué? Porque el yogur, si se ha contaminado posteriormente a su fabricación, ahí sí pueden aparecer algunos rasgos que nos hagan que lo desechemos. Segundo, que al abrirlo... ¿Lo abrimos? Sí. ¿Lo abrimos, si te parece? Ver que no tiene ningún grumo sospechoso, que no se vea que estén cuarteados, que no se vean tampoco que tengan un exceso de suero y el olor, el olor que sea normal. ¿Usted es de las que se comen los yogures después de la fecha? Yo sí. A mí sí yo no se los doy, pero yo los pruebo y si me están bien, me los como. ¿Se los come con tranquilidad? Sí, yo sí. Hay veces que a lo mejor, incluso teniendo la fecha correcta, a lo mejor se ha hinchado o algo de eso, entonces ya sabes que eso no está bien, pero si a lo mejor lo abres y está correcto, yo me lo he comido. Si están pasados de fecha... Hombre, pasados de fecha no, por Dios. ¿Sabe usted que no pasa nada si el yogur tiene buen aspecto? Pues yo, mira, me da miedo y ante la duda lo tiro. Lo que nos cuenta esta malagueña es una de las cosas que pretende evitar la nueva medida, que más de 8 millones de toneladas de alimentos acaben en la basura cada año en España. Y ahora prepárense porque empieza el puente de mayo, el puente de primero de mayo en Andalucía y tenemos muchas ofertas que darles a conocer, muchas cosas de Andalucía que todavía no conoce. Si está en ella, disfrute de otras provincias, de otro territorio. Si está fuera de Andalucía, véngase para acá. Y puede, por ejemplo, el único queso azul que se hace por aquí. Ana acaba de recibir un premio de primerísima categoría, el del concurso de la Sierra de Cádiz. Y el caso es que esta mujer llegó a este negocio casi de casualidad. ¿Tú ya no habías conocido? Nada, nada, que no vengo de una trascendencia familiar. Pero bueno, yo lo conocí a través del abuelo de mi marido. ¿Qué era quesero? ¿Qué era quesero? Y así Ana decidió convertirse en quesera y por todo lo alto. Acaba de ganar el primer premio de quesos de Villaluenga. Además, su queso azul es el único que se elabora en toda Andalucía. Cuando están terminados, le damos la sal. La sal es para terminar de secar el queso. Oye, ¿es queso azul para la gente que no lo sepa o no sea muy aficionada a este tipo de queso? Sí, este queso es perfecto para tapear con los piquitos y demás, pero aparte para cocinar, ¿no? Claro, también. Pero a la gastronomía viene muy bien lo que es para cocinar, no solo para tomar en tapa. Tus padres, por ejemplo, cuando me dijiste que te querías dedicar a esto... Bueno... ¿Qué te dijeron? Que todo era... No les pareció muy bien. ¿No les pareció bien? No. Porque era sacrificado a su poco. Claro. ¿Tú habías tenido una vinculación con el mundo de los quesos? Claro, nunca. ¿Nada? Nada. ¿O sea que es la primera vez? Es la primera vez que tomaba el día de mi marqueta. ¿Tú no has tenido algo con esto? Nada, claro. Como la mayoría de todo el mundo es a la construcción. ¿Trabajas en la construcción? En la construcción. Claro. Pero hay poco trabajo ya, ¿no? La verdad es que la construcción, ahora mismo, ya poco, que es nada. ¿Y te pregunto qué te gusta más, el mundo del queso o la construcción? Hombre, el mundo del queso. ¿El mundo del queso? El trabajo es, digamos, un trabajo más cómodo, más tranquilo. No es lo mismo que la construcción, que es más duro. ¡Oh, qué buena habitación aquí de queso! Esta es la primera cámara que tenemos para oreo. ¡Mmm, qué calor! Claro, porque aquí tiene, huele como a yogur, porque está fermentando. Yo hago un queso de cabra semicurado, típico de aquí de Andalucía, pero lo único que le incorporamos es el penicilio, que le da el sabor característico del queso azul. ¿Y el penicilio? El penicilio es un modo alimentario, que es lo que tú estás viendo de color azul, verdoso. ¿Vale igual que un queso, por ejemplo? No, es más costoso, es más caro. Es más caro, ¿no? Sí, sí, porque el penicilio no es barato. Tú tienes una microempresa, me refiero a trabajar dos o tres personas. O sea, que trabajan bastante. 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 ¿Trabajan a ti la vida? Que bueno, ha sido mi ilusión, mi ilusión, mi decisión. Una ilusión en forma de queso con muchas horas de trabajo. Bueno, y después de esto, un postrecito en forma de sandía. Sandy Star, ¿eh? Es toda una campaña que ponen en marcha desde Almería para todo el mundo, diciendo, Margot Tires, que esto de la sandía, esto es de cinco estrellas, ¿verdad? Vamos a demostrarlo. Sandy Star, por supuesto, cinco estrellas, no, seis y siete. Y además, fíjate qué entorno, ¿eh? Modesto te lo tengo que decir, porque estamos en pleno centro de Almería Capital. Monumental. En la Catedral, en el Hotel Catedral, porque son muchos los turistas que ya están viniendo para visitarnos en el puente. Y aparte de este reclamo turístico, el gastronómico, porque la fruta de la temporada, Tony, del Hotel Catedral es la sandía. Me ha enseñado brevemente a preparar la brocheta, después la preparará él. Vamos a ver, le ponemos la mojama, uy, que ya me he equivocado, la sandía, por supuesto, el boqueroncito, el rico boquerón de la tierra, y finalmente la hueva. Y vamos a ver que ahora viene lo más importante, que es poner, ¡ay, Dios mío de mi vida! Deja al profesional. Ahí está, ahí está. Qué bonito, ¿eh? Ahí está, lo que intentaba hacer una brocheta. Elabórala tú, Tony. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, importante, ¿eh? Pincharla con la parte del pinche. Eso es fundamental. Bueno, se pone la mojama, se le pone una bolita de sandía. ¿Qué toque le da la sandía de gusto a este tipo de brochetas? Bueno, le da el crujiente y el sabor dulce, ¿no? Porque hacemos un contraste de sabor entre salado y dulce, que es la mojama, el boquerón y la hueva, ¿no? Vamos a ponerlo rápidamente para llevarnoslo al otro lado, porque son muchísimos los platos que se pueden elaborar. Sí que fácil es hacerlo si eres Tony Fernández, del Hotel Catedral, porque si eres yo, vamos allá, porque somos muchísimas más. Che García mejor. Ah, bueno, madre mía. Bueno, japonés, en todo caso es japonés. Bueno, vamos al lío. Aquí tenemos muchísimas más tapas que se pueden hacer. Bueno, aquí, imagínate, todos son tapas con esta sandía, con esta sandía sandiezal exquisita, sin pepitas. Además, para la gente que se deshidrata con el calor, ¿qué cosas recomiendas para estos días a los turistas que nos visiten? Sí, bueno, la verdad que la sandía parece que no, que es una fruta solo para, estamos acostumbrados a comerla como postre, pero da un juego impresionante. Y nosotros lo que hemos querido hacer ha sido una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer con la sandía, ¿no? A ver. Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, aquí el gazpacho, que sería un gazpacho, pues bueno, un gazpacho, pero de sandía, ¿eh? Típico. ¿Gazpacito de sandía para todos los que vengan con el calor que hace? Súper refrescante, ¿no? Porque la sandía ya es refrescante y lleva mucha agua, pues es algo muy apetecible para esta época. Tendríamos un salmorejo que sería, bueno, pues llevaría un ajo blanco, bacalao confitado y unos daditos de sandía y el salmorejo de sandía. Porque el salmorejo no solo es de Córdoba, nuestro salmorejo almeriense con el sello Made in Almería es con sandía, por supuesto. Y por aquí, ¿qué más? Bueno, pues aquí tendríamos, pues para hacer otro tipo de cocción en cuanto a texturas y sabores, pues sería piña en la plancha con un poquito de queso fresco y una hojita de menta. Un dadito de sandía al natural, ¿no? Al natural, que eso es lo que nos gusta. Y por aquí, por supuesto, a mí me encanta terminar con glamour. Toni, García, que vamos, que me ha echado ya la cruz. Aquí, gin, Toni, combinado. ¿Se puede hacer con y sin alcohol? Esto es sin alcohol, por supuesto. Nosotros no recomendamos el alcohol a nadie, todo combinado. Exquisito María del Mar, de agrupacido. La sandía, ¿sandiestrar qué propiedades tiene para todas las personas que nos vengan a ver ahora y que quieran degustar una sandía de nuestra tierra? Las propiedades, para mí está una sandía sin semillas, sin pepitas. Y luego tiene una textura crujiente y un dulzor excepcionales, en torno a 12 grados y medio, 13 grados, Briggs, que eso es bastante. Aparte es una sandía de un calibre muy propio para el consumidor, en torno a 5 o 6 kilos. Y yo añado que tiene vitamina A, vitamina C y me han dicho por ahí que es afrodisíaca. ¿Qué me dices? Yo ahí lo dejo. Hombre, hay que descansar en el puente. Porque tiene un mineral, que yo me he informado por internet, por el Google, que tiene un mineral modesto que dice que quien no lo tiene, no tiene deseo sexual. O sea que yo por si acaso, por si me queda tiempo, yo va por ustedes, ¿no? Oye, hay que ver cómo se están quedando las uñas Mar en las calas. Bueno, no vamos a decir dónde está hoy, ¿eh? Pero mira qué cara de alegría se le queda a Mar Gutiérrez probando esta maravilla, ¿eh? Totalmente. Y mira qué cara de felicidad tenía también Toni García después de habernos ofrecido esta estupenda forma de terminar el directo. ¡Un abrazo para todos! Miradlo. A disfrutarlo. Bueno, están disfrutando de lo lindo también con un cafelito porque después del postre viene bien un cafelito en Córdoba. Vean por qué. El café es un mundo realmente apasionante de aromas, de sensaciones. Y como tú me sabes el café. ¿Qué hay apuntado en esas carpetas? ¿Qué se valora? ¿Secreto? Bueno, no es secreto, no. Se valora la complejidad técnica y la realización de las elaboraciones tanto de los espelos como de las bebidas. Originalidad, sabor, limpieza, mucha limpieza y enfrentarse a un público y a un jurado muy exigente que no pierde detalle. Antes de concursar, charlamos con un barista cordobés. El año pasado quedé segundo y me dieron el premio a la mejor bebida especialidad con base de espresso. Javi, ¿ya recogiendo todos tus bártulos? ¿Están más tranquilos? Un poco, un poco. ¿Tú puedes ganar esta competición? No lo sé, ya veremos. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha ido esto? Bueno, ahí estamos, bien. De momento es mucha la tensión la que se palpa en el ambiente. Música Barista profesional, formador de baristas, en primera línea sin perder detalle. ¿Qué es lo que cuenta en la competición? Aquí cuenta todo. Como formador barista se pasa súper mal. Es la manera en la que me gano la vida. Entonces, qué mejor que hacerlo bien. ¿Hay mujeres baristas también en Andalucía? Muy pocas. ¿Por qué? Siempre. No es... La verdad que suele ser un gremio normalmente... Que conste que yo en mi cafetería solo tengo chicas. Las chicas tienen una sensibilidad muchísimo mejor para todo el tema de cuidar todo este tipo de detalles. Chicas, ánimo y a presentaros como baristas. La mujer jurado me encanta porque hay muy pocas mujeres baristas. No, o sea, en este campeonato coincide de que solo estoy yo. Pero al resto del campeonato por toda España hay un montón de mujeres. Para las que tomamos el café descafeinado, ¿qué nos aporta? ¿Algo diferente? Bueno, le quita la cafeína, le quita el sentido de la cafeína, pero vaya, el sabor suele ser el mismo. Si el descafeinado es bueno, suele ser el mismo todo. No suele cambiar. Se puede disfrutar de igual manera. Capuchino, café con leche, café solo... Tantas modalidades como maneras de elaborarlos. Los baristas están por la labor de un mayor reconocimiento profesional. Porque este es un arte y nos lo han demostrado hoy en Córdoba. ¿Y si después del café vamos a los toros? Escuchen, el maestro Padilla. Con un niño en brazo. Hablándolo al público. Nunca lo habíamos visto así. Mira, mira. Venga, ¿te ha gustado? ¿Eh? ¿Te ha gustado? Claro, pero está bien, parelo. Venga, vamos a llamar otra vez. Atento. Mira la chica, mira cómo tenemos la gente en el sentido de chico. ¿Qué es la gente llamada? Juan José Padilla que hoy ha dado una clase magistral a las futuras promesas del Perió. En la plaza de Jerez. Un lujo que han podido disfrutar los más pequeñines. Con una cara de ilusión. Ese es el elemento que llevamos en brazo. No habíamos visto entregarse a cada corrida de toros, pero hoy nos sorprende como maestro de lujo en la plaza de toros de Jerez. Enseñe su arte ante los más jóvenes, muchos de los cuales quieren seguir sus pasos. Tienes que seguir adelantándote más, Antonio. Sigue, sigue porque está en el tercio y sigue. Adelantándote más. Es un profesor hoy de lujo. Siempre desde aquí da las gracias al maestro, ¿no? Que si es admirable como torero, pues como persona lo es aún más. Es un ejemplo claro de sacrificio, de torería y es un ejemplo. Toda mi admiración hacia él. Y precisamente en este marco, en esta plaza, inigualable, incomparable para mí, di mis primeros lances al viento, mis primeros muletazos, mis primeros recuerdos. Estoy cumpliendo 20 años de alternativa. Yo era un niño y hace pues 30, 35 años ya andaba por aquí por los corrales de la plaza. Esto es todo un recuerdo para mí y poderle a ello trasladar y poderle a ello pues hacer revivir mis recuerdos es todo un orgullo. Cuando ves a un maestro como Padilla hoy, damos una clase. Impresionante. Es impresionante poder compartir con él un rato. ¿Los capotes qué? ¿Por qué queréis torear? Bueno, que nada es que queremos que nos los firmes. Las madres habéis querido venir también hoy, ¿no? A disfrutar. Hombre, hay que disfrutarle también, está claro, ¿no? Además estamos disfrutando casi tanto como ellos. Y para las de Padilla, imagino. Sí, sí. ¿Te contaba distancia? ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! Los que quieren ser futuras promesas del toreo, ¿tú qué consejos les sueles dar? Bueno, la verdad es que es una profesión de mucha disciplina, es una profesión que es muy rigurosa, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho sacrificio. La verdad es que luego te puedes sentir muy rentabilizado porque una sensación de torear en una plaza de toros vestido de luces y con un público, eso no te cambiarías por nadie. ¿Qué se siente cuando uno se ve por todos los puntos de Jerez, bueno, y de toda la provincia, que este año es tu imagen la que promociona los toros de Jerez? Siento orgullo, siento felicidad y sobre todo lo que siento es que mi tierra, que mi pueblo, Jerez de la Frontera, la alcaldesa, que en su día cuando, pues, en Barcelona, desgraciadamente, a la fiesta, no a mí en definitiva, aunque me tocara a mí, pero a la fiesta, a la vetaron, pues, tuvo, sinceramente, pues, un emotivo, para mí una defensa emotiva. ¡Vamos! Y una vez más, el ciclón de Jerez recibe la ovación de un público empregado. Gracias, gracias a todos, muchas gracias. Bueno, y para ir a los toros y a la feria, a la feria del caballo y a la feria, Inés Porro me dicen que está debajo de esa máscara que se está preparando porque mañana va a la feria de abril de Sevilla, pero no me puedo creer que esa sea Inés Porro. No, todavía no. Ahora, porque primero quería enseñar bien lo que es. Atención, imagínense ustedes, vienen 25 minutos y se ponen una máscara que rejuvenece la piel, que puede, doctor, quitar manchas también. Bueno, y además, mejora también la flacidez de la piel, estimula el colágeno, que es muy importante, en definitiva, rejuvenear la piel y mejorarla. ¡Vamos! ¡Que te cambia la cara! 25 euros vale la sesión de 25 minutos, pero tiene colores. Vamos a ver, hemos visto el rojo, tiene unas propiedades el rojo. Ahora, ¿también te puedes poner? Pues mira, le vamos a dar ahora mismo, vamos a utilizar el azul, que va fundamentalmente muy bien como antiinflamatorio, y para el acné. La gente que tiene acné es fantástico porque lo que les hace es mejorar todo ese acné y dar una calidad de piel muchísimo mayor. Le voy a preguntar a la paciente, a Vero, que de cara a la feria te has comprado, creo que un bono para la máscara. Un bono de 10 más 2 sesiones para la feria, para estar más guapa. Bueno, y vas a intentar quitar acné. ¿Qué más? Para darme rigidez, la piel la tengo bastante flojita. Y quitarme la manchita. Bueno, ¿y qué sientes, por cierto? Pues nada, nada, no da calor, no te molestas, lo único es un pequeño hormigueo. Bueno, pues vamos a ver cómo está, ¿no? Que ya llevas mucho o cuántas sesiones. Dependiendo del color, te quitan una cosa o te quitan otra. Claro, cada color sirve para reforzar una serie de cosas. Vete mirando, Vero, a ver qué te parece. El rojo tiene una misión, el azul quita el acné y también es antiinflamatorio, depende del color, pues tiene unas propiedades. A ver cómo se ve. Pues mira, yo en un par de sesiones que me he dado, notas mejorías. Notas mejorías. Y el bolsillo, repito, 25 euros. Eso te iba a decir. Económico para una máscara, que hay que decir, bueno, esto creo que es la tercera que hay en España. Sí, únicamente hay tres máscaras porque son de segunda generación. Vamos a enseñarla, que la gente vea lo que es. Bueno, pues... Vamos a ver, aquí está. Miren ustedes lo que es por dentro. Vamos a ver lo que lleva Vero. Ahí está la máscara, estos son los LED. Eso no da calor, ¿no? No, no da calor y además, pues bueno, ya tiene distinta longitud de onda y entonces se obtienen distintas propiedades regenerativas de la piel en función del color y de la longitud de onda que utilizamos. Voy a ver lo que se siente, ¿eh? Porque ya me quiero poner hueco para la feria. Vamos a ver, porque yo quiero comprobar cómo le queda a Inés Porro. Inés, por favor, que te dejen bien, que te reconozcan bien mañana en Cataluña, porque Inés Porro, señores, mañana estará en Barcelona, en la Feria de Abril de Barcelona, en el recinto Forum. A partir de las seis de la tarde les esperamos a todos ustedes, estarán Inés, estarán Juan Carlos, otros compañeros, para compartir en Andalucía Derecho una feria muy especial. Bueno, parece mentira, ¿verdad? Lo que parece mentira es lo que la propia Inés Porro ha recogido hoy en la calle, las cosas que se están haciendo con los trajes de Flamenca. Oiga. Sí, sí, como lo ven, si hace calor, nos quitamos los volantes. Loli, ¿cómo se os ocurre esa idea? Pues la idea va que te compras un traje que luego piensa, dice, bueno, no me sirve solamente nada más que para un día. Pues no, le quita los volantes y nos quedamos con un traje de fiesta. Esto es anticrisis total, para que el presupuesto nos sirva para todo. Pues la verdad que sí, pensando también eso en el bolsillo. ¿Cómo va exactamente? Pues nada, le ponemos aquí, va con velcro escogido, le vamos dando la vuelta. ¿Y listo? Y listo. Ea, ¿y cómo no otra vez? Ajá. Y ya tenemos un traje de Flamenca. También muy cómodo porque de momento... ¿De dónde se abre? Y de momento el traje fuera. Te quitas el traje, esto es una maravilla en la feria. Sí, aparte nos quitamos los volantes y después vale para fiesta y súper fresquito. ¿Y qué puede costar un vestido desmontable como este? Pues este modelo está en 800 euros porque si le quitamos los volantes se convierte en un traje de noche. Claro, le quitas la flor. La flor, le ponemos los tocados y ya es totalmente distinto. A ver, que cojo yo los volantes y la dejamos a ella ya para ir a una boda, ¿no? Digo, ¿qué le parece? Estupendo, estupendo. Yo eso no lo había visto nunca. Precioso. Y si la lluvia sorprende en el real, el paraguas mejor. Lo llevamos puesto. Esta tela es muy especial, es un tejido de lurex. Es totalmente resistente a las manchas, al agua, a todo lo que le caiga en feria, es perfecto. Antilluvia, antirebojito encima. Por supuesto, lo que se caiga ni se nota. Este tejido es similar a este, que es un paraguas convencional. ¿Y por qué no llevar un paraguas puesto por si en esta feria no llueve, no? O sea, llevo un vestido de tela de paraguas, eres un paraguas, lo sabes, ¿no? Sí, sí, yo soy paraguas total. Precioso paraguas. Lleva de fuego. A ver, coge agua y vamos a ponerla en el traje. Esas gotas ahí. Vamos a pensar que llueve. Observa. O que salpican. O se cae algo encima. A ver qué pasa. Mira, 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 resbala. Otro tejido innovador es el terciopelo. Forrado de algodón, por supuesto, para que sea ponible. Exclusivo, diferente y personalizado. Unos lujos que tiene su precio. Este vestido es como las mil y una noches, ¿ven? Tiene las moneditas, es como un cíngaro. ¿Cíngaro? Sí. Con pedrería en el cuello. En el cuello. Está totalmente exclusivo. Hay gente que viene a buscar mi estilo. ¿Cuánto se puede gastar un traje tuyo? Pues desde 1.600, 1.800, 1.200 hasta, por ejemplo, esto, ¿no? 490, con lo cual el público se está loco de contento. Mira, aquí me he ido de Swarovski. Es un traje súper clásico de popelín. Depende de las ganas que tenga, pues de esa torrela que vaya. Es que ya más o enséñame. Este año hay traje nuevo. Sí. Adiós a la crisis. Adiós. Total. La mayoría de las personas han optado por colores lisos, el rojo y el marfil. Los que más se van a ver en las ferias. Los que más se van a ver. Porque dan mucho juego para cambiarle los mantoncillos. Lunares de toda vida, mantoncillos, que eso tiene que estar siempre. Y nuestra flor y nuestros pendientes. No pasa de moda, lo tuyo no pasa de moda. Que no falte. Moda para todos los gustos y bolsillos, para disfrutar en las ferias de toda España. Acceder como socio a una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, sin lista de espera y sin pagar la cuota anual. Solo por 200 euros. ¿Quieren saber cómo? Se lo contamos en unos minutos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Y también les vamos a contar dónde está esto. Esto no es el Caribe, señores. No es el Caribe. Esto está más cerca de lo que ustedes piensan. Esto lo ha disfrutado hoy nuestra compañera Mar Gutiérrez. Y enseguida le vamos a enseñar que el paraíso está aquí, delante de nuestras narices. Volvemos inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamaba porque he visto un anuncio en Internet de que vende usted pases para la Feria de Abril. Sí. ¿Por cuántas personas debería? Pues... Me gustaría saberlo por persona. ¿Cuánto valdría? 125 euros para todas las ferias, pero sin el pecaíto, ¿eh? Reventa de pases para entrar en las casetas de la Feria de Sevilla. De 30 a 100 euros se están cobrando por estas entradas, con las que algunos socios parece que tratan de sacarse un dinero en tiempos de crisis. El Ayuntamiento de Sevilla dice que va a estar pendiente de esto, porque no lo ve muy claro. Enseguida contamos de qué va esta denuncia y ofrecemos un paseo muy especial por nuestro Caribe. Enseguida les contamos dónde está nuestro Caribe. Atención de nuevo a los andaluces de Cataluña y a los andaluces con familia en Cataluña, porque mañana nuestros reporteros se van a trasladar a esta gran Feria de Abril de Cataluña para compartir seguro que muchas emociones en esta fiesta de primero de mayo. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde en la caseta de la FECAC. Ahí les esperamos a todos. Comenzamos la segunda parte atendiendo una llamada a nuestro 902, llamada de denuncia. Dicen los vecinos de La Palma Palmilla, en Málaga, que están cobrando a familias de necesitados por la comida que les sirven en una asociación de la zona, a pesar de que esos alimentos les llegan de la mano de la Cruz Loja. Usted me confirma que se cobran 5 euros con 20 o con 20. Los cobran, seguro. ¿Van a recoger los alimentos una vez al mes? Bueno, una vez al mes tampoco, cuando te toques de venir, que no es todos los meses, ¿no? No, no te toques cada dos meses o no sé, cada equitiempo. En el humilde barrio de La Palmilla es un secreto a voces. Presuntamente, una asociación de vecinos cobra a personas con dificultades económicas por recibir alimentos donados por Cruz Roja. 5 euros. 5 euros había que pagar para recoger la comida. Sí, 5 euros. ¿Y la gente los pagaba? Sí, los metían en el banco, en una cartilla. Los 5 euros tú tienes que ir a ingresarlo a un número de cuenta que te dan. ¿Y en calidad de qué tienes que pagar esos 5 euros? ¿Para qué? No lo sé. Pues eso sí que no lo sé. Pero esa es la única manera de que esta asociación te dé comida donada por la Cruz Roja. Sí, sí. Sí, no, no me la dan. Mamen y su marido están en paro y tienen dos hijos a los que mantener. Acudieron a esta asociación en busca de ayuda. ¿Crees que se han aprovechado de la gente que está necesitada en el barrio? Sí. Mucha. Se aprovechan, pero bastante. Con pedido. Porque es una cosa que tienen que dar voluntariamente. Porque para eso se la dan a ellos. Lo que pasa es que lo cobran. No veo yo la razón razonable, una razón razonable para que tengan que cobrar 5 euros a una persona que no tiene. Porque el que va a un cuerpo de alimento, primero se lo piensa mucho porque la vergüenza es muy grande, señorita. De verdad, es muy grande, muy grande. Esta mañana hemos acudido al local de la asociación sin encontrar respuesta, tampoco por vía telefónica. En este barrio azotado por el paro y la crisis, pocos entienden esta forma de actuar. Que cada persona que va allí, ¿para qué necesitan estos 5 euros? Porque yo conozco otros sitios donde reparten alimentos en otros barrios y ellos no tienen que pagar nada, absolutamente nada. Bueno, finalmente hemos hablado con esta asociación, pero vamos en directo, María Damas, primero con la persona que ha presentado hoy una denuncia oficial por este asunto, ¿verdad? Exacto, lo estáis viendo. Es Manuel Rosas. Él es voluntario en varias asociaciones de Málaga, varias ONGs de Málaga. Ha colaborado durante muchísimos años en el barrio Palma Palmilla, ayudando a sus vecinos. Y él es el que en este momento está poniendo la denuncia, todo está en manos de su abogado. En estos momentos se está denunciando porque es un delito penal y está mi abogado denunciándolo. Es la palabra de unos contra la de otros porque, Modesto, ya os adelanto que finalmente acabamos de conseguir hablar con esa asociación de vecinos, con su presidente. Ahora os vamos a contar lo que nos ha dicho. Pero lo que habéis escuchado, los vecinos de Palma Palmilla aseguran que presuntamente esta asociación les está cobrando por recibir unos alimentos que son donados por Cruz Roja. ¿Tú lo aseguras? Sí, yo lo aseguro. Tengo los recibos aquí. Le tienes que hacer el abono de 5,20 euros y él te manda un mensaje vía móvil y tienes que presentarle el recibo. Si no le presentas el recibo, no te da la comida. ¿En concepto de qué, señor Rosas? ¿En concepto de qué es el recibo? Me gustaría saberlo a mí también. ¿En concepto de qué? ¿No pone nada del recibo? No, no. Tiene ingreso a la asociación Palma Palmilla de integración sociolaboral. No tiene una persona que le lleve el asesoramiento burocrático, no tiene psicólogo, no tiene trabajadoras sociales. ¿En qué? Bien, María. ¿Y qué ha dicho el presidente con el que finalmente hemos podido hablar? ¿Qué ha dicho? Exacto. Paco García, el presidente de la asociación, nos ha dicho que esa cuota es voluntaria, que solo la pagan los vecinos, que así quieren pagarla, y que se utiliza para hacer actividades de la asociación, viajes, comidas. Según nos dice Manolo, esa asociación no tiene ningún tipo de actividad. Lo que nos dice su presidente es que si la tiene y que esos 5,20 euros se pagan de manera voluntaria, no se exigen. No es para comer, señor Rosas, según el presidente. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues, su palabra contra la mía, habéis escuchado las declaraciones de los vecinos. Pues ahí está, yo tengo firmas recogidas, tengo los recibos. Pues bueno, como ya está en manos de la justicia, espero que la justicia decida. Pues muy bien. María, ¿algo más que aportar? Nada, lo que nos insisten desde todas las asociaciones y desde todas las ONGs, que en ningún momento hay que pagar por comida donada, ¿no? Ninguna asociación voluntaria en Cruz Roja Ángeles de la Noche, allí también Palma Palmilla, con otra asociación para la integración de la comunidad gitana, nunca han cobrado, nunca. Seguiremos muy pendientes de este tema, Modesto, si te parece, porque va a haber una denuncia y veremos finalmente qué queda, si esta asociación puede demostrar que ese dinero se utiliza para actividades de la asociación y que en ningún momento se cobra a los vecinos por esa comida donada. Gracias. Denuncia realizada en directo desde Málaga. Vamos ahora a recoger otra denuncia que tiene que ver en esta ocasión con la Feria de Sevilla. Se habla de reventa de pases para entrar en las casetas de la Feria de Sevilla, que como saben ustedes, en la mayor parte de los casos son privadas. De 30 a 100 euros están cobrando por estas entradas con las que algunos socios parece que tratan de sacar dinero en tiempos de crisis. Hoy lo hemos comprobado, lo hemos comprobado. Hemos llamado a esos teléfonos que ofrecen a través de Internet y miren lo que pasa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamaba porque he visto un anuncio en Internet de que vende usted pases para la Feria de Abril. Sí. ¿Cuántas personas deberían? Pues me gustaría saberlo por persona. ¿Cuánto valdría? 125 euros para todas las ferias, pero sin el pescaíto, ¿eh? Vale, entonces... El pescaíto es aparte. Vale, se le da 125 euros de martes a domingo de feria, ¿no? Sí, todas las semanas. Yo no tengo nada que ver con la caseta, en el sentido de que no es que la caseta haga esto, lo hago yo. Sí. Una forma de ganar de un... un deberillo. ¿Y esto es legal o podemos temer a que puedan pillar o algo y decirnos algo? A usted no le pueden pillar ni le pueden decir nada, pero usted entra con su carnet de socio igual que cualquier otro socio de allí. A usted le podrán llamar la atención si usted mete la pata, si somos tantos socios y no nos conocemos dos a otros. Esta es la caseta que supuestamente está vendiendo pases para días sueltos. Vamos a entrar para preguntar si conocen de este hecho. Hemos comprado por internet un pase suelto para un día en concreto, para el pescaíto, por 75 euros. ¿Ustedes saben que se está llevando a cabo, que se están vendiendo pases sueltos por internet? Nada. No tengo ni idea. La primera vez que escucho yo eso. Vamos, que no tengo ni idea de que si están vendiendo pases sueltos o no. No. Aquí los pases que se venden son los de la feria, o sea, los de entrada a la caseta y a consumir, lo que consumo es paga y fuera. Aquí no se hace eso. Y en el caso de que os diéseis cuenta de que un socio está llevando a cabo, está vendiendo, ¿qué haríais con él? ¿Hablaríais con él o cómo lo haríais? Hablaría con él. Gregorio, hemos visto por internet gente que vende pases para días sueltos, incluso para toda la semana, para que sean socios durante esa semana en las casetas. No sé, ¿esto qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece muy mal el sentido porque eso está prohibido. En internet, como usted sabe, se hace de todo. Se hacen cosas buenas y se hacen barbaridades. Nosotros, si detectamos y la policía detecta que hay algún tipo de fraude o de algo que vaya en contra de las ordenanzas municipales, se actuarán consecuencias y los propietarios de esa caseta o los concesionarios de esa caseta tendrán que responder por ello. Por lo tanto, cuidado con esa práctica porque el ayuntamiento está pendiente de esos temas. ¿Qué les parece que se lleve a cabo esta práctica a los socios que pagan durante todo el año o a la gente que está en lista de espera? Hombre, me parece un poquito contradictorio porque habiendo listas de espera en la caseta de feria, con infinidad de personas que quieren aprovechar ese hueco, que haya gente que sean socios, que no se beneficien de ello y que lo hagan económicamente, es un poquito feo. Yo no pagaría 75 euros por el pescaíto. Me parece fatal porque yo tengo a mi marido que está esperando 15 años con una caseta y está pagando todos los meses, esperando que le den una caseta y no se la entregan porque no hay sitio. Hombre, eso no me parecería bien de ninguna manera. No me parecería de ninguna manera porque hay muchísima gente en la calle que están deseando de ser socios de casetas y no tienen esa posibilidad de ser socios, ¿no? Si quiere tener una caseta en la Feria de Abril de Sevilla 2014, aún está a tiempo. Eso sí, tenga cuidado porque este es un negocio ilegal. La Feria de Abril este año en mayo y antes las cruces y los patios de Córdoba. A partir de las 12 de la noche, fiesta de las cruces, 40 como estas participan en el concurso de este año, aunque se pueden ver hasta 58. Enseguida estamos ahí, en este lugar del que recibimos señal en directo, con ambientes por todo lo alto. Enseguida estamos en Córdoba en directo, pero antes vean ustedes la siguiente imagen. ¿Saben ustedes dónde está esto? Ahí está nuestra compañera Marcos Torres disfrutando de lo que hemos venido a denominar hoy el Caribe de Andalucía. Ahí está mal, ¿eh? Porque algunos creen que estas cosas están muy lejos y el paraíso, siempre lo decimos en Andalucía en directo, está muchas veces delante de nuestras narices y no lo vemos y no lo conocemos. Señores, disfruten de esto. ¡Si han caído al paraíso! Bienvenidos al paraíso, a nuestro Caribe particular, Agua Marga. Los 63 kilómetros de costa del Parque Natural Cabo de Gataníjar albergan acantilados y fondos marinos catalogados entre los de mayor calidad en el litoral español. La Cala Pitica es la cala más chiquita de las que tenemos alrededor y es la más cercana a Agua Marga. Normalmente la gente suele venir, los turistas, hasta aquí, incluso en calla. ¡Mamén, esto es como roca caliza! Bueno, es paradisíaco total. Sí, además normalmente, como si te fijas, el mar está muy turquesa normalmente y el agua está bastante cristalina. Y además está muy bien enclavado porque todas las playas que hay alrededor, todos los litorales hay bastante abruptos y tienen muchas calas, tanto si va a estar a Levante como si va a estar a Poniente. Esta cala de aquí, que para mi gusto es la más bonita de todo el parque, se llama la Cala del Medio. Se puede llegar andando desde Agua Marga aproximadamente una media hora por la montaña. Y la roca tiene, bueno, una forma especial. Sí, para mí es la verdad que es muy peculiar y se comienza de forma romántica, que puede ser, si te fijas en la fisionomía que tiene, una ola fosilizada. Kilómetros y kilómetros de costa del Parque Natural Cabo de Gata. Estamos en Agua Marga, cara de en medio, una de tantas calas paradisíacas que se pueden encontrar aquí, en la costa almeriense. Paradisíaco, está muy bien, la verdad no lo conocíamos y está muy bien, muy tranquilo. ¿Cómo está el agua? Bien. ¿Está limpia o no está limpia? Está limpia, muy limpia. ¿Sí? ¿Esto es un paraíso? Sí. ¿Hace falta irse al Caribe o uno se puede venir a Almería? Ni muchísimo menos. En Almería se ha estado mejor o casi que el Caribe, seguro que lo conocemos también. Muy bien, estamos muy a gusto. Ya, estupendo. Si yo estoy de aquí, ¿qué me va a decir? ¿Lo recomendáis? Sí, sí, sí. Claro, si puede ser. Lo que quiero a mí, sí. La Cala de San Pedro, en el siglo pasado, era una población donde había habitantes y había actividad también agrícola. Lo que pasa es que cuenta la leyenda que por una catástrofe que hubo en el mar, todas las mujeres enviudaron porque los maridos eran marineros y tuvieron que emigrar hasta Las Negras. Inauguramos nuestra temporada de baño después de la ruta de Caboteando, como tiene que ser en Agua Amarga, en nuestro Caribe particular. El agua está un poco hostia, pero exquisita. Yo me voy con Mar Gutiérrez, me meto ahí con ella, me zambullo, pero vamos, inmediatamente, ¿eh? Pero antes voy a saludar a Carmen Ramos, que está disfrutando de los patios de Córdoba, señores, que abren sus puertas esta noche. Vamos con esas cruces. ¿De los patios? No. Los patios el fin de semana, pero antes las cruces. Hoy empiezan las cruces aquí en Córdoba, que animación tan bonita tenemos en Cañero, con esta cruz de fondo, con estos cuadros de Julio Romero de Torres, unas mujeres regándome las flores. Por favor, esto es Córdoba en mayo. Mira qué coro tan bonito te tengo. Bueno, primero, yo sácame a mí primero, por favor, este clavel tan cordobés que me han colocado en la cabeza. La verdad, qué guapa ella. Coro Cantares. Mira qué bien suena. Vamos ya. Había un poquito en el patio mi casa, vale, había un poquito. En el patio mi casa, vale, había un poquito. Vamos a cantar, ¿eh? Bueno. Había un poquito que cayó la mitad de la pared. Voy a pasar un buen momento. Aquí tengo un grupo de cocineras, cocineros, unos platos estupendos, exquisitos. Y tengo una sorpresa para todos los tamantes de la Copla. ¿Eh? Mira, mira lo que tengo aquí, a Gemma Carrasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué guapa, qué cordobesa, de mi tierra, del Valle de los Pedroches. De Valle de los Pedroches. Que le han regalado un montón de entradas. Están todos ahí poniéndoles tu puntito a Córdoba, ¿verdad? El canal tú siempre con la música, con la cultura y esta noche con Córdoba. Oye, Carmín. Carmín. Mira lo que se come aquí, molesto. Ven aquí. Ven aquí. Pregúntale a Gemma, pregúntale a Gemma si me estás escuchando. Que algo muy poco, es que aquí mucho pello. Me estás escuchando, me escucha. Hola, 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 hola. Pregúntale a Gemma una cosa, si puede ser. Mira, pimientos, chorizos, salmorejo, tortilla de patatas. A ver, cruz. Esta señora se llama como la cruz. 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 Así, hasta acá. María de la Cruz. María de la Cruz. Qué cruz tan bonita. ¿Cuántas flores, cuántos cuadros de julio romero de todo el río? La más bonita de Córdoba. ¿Y cómo se come aquí, que me enteré yo? Ah, divinamente, divinamente. Tan divinamente que cada ración de estas, pues se vende al público por tres, cuatro euritos, se puede comer uno, un bocata, tan bonito. ¿Cuántos kilos de patatas han pelado y han freído aquí, señora, por favor? 180. ¿Cuántos? 180. 180. Enseña el barreño, a ver si Modesto lo coge. Vamos a levantarlo. Vamos a levantarlo. Uy, qué bueno está eso. También me tiraría yo de cabeza ahí. Modesto se lo come todo a la hora de la merienda, imagínate. ¡Hala, adelante! Vamos a ir por aquí. Señora, ¿usted es su plato favorito cuál es, por favor? Pues de todo, el alborejo me gusta mucho. Pero aquí está todo bueno. El alborejo, la toquilla, está todo bueno. Es bueno. Vamos a entrar dentro del patio, a ver si me lo permiten aquí las piedras estas, porque vamos, nos falta un detalle, señora. Sí. Aquí se salen las macetas de casa, me han dicho a mí, porque los vecinos tienen su propio patio y cogen las macetas que se las traen aquí, ¿verdad? Sí, todas, todas son de los vecinos. Geráneos, margaritas, claveles. Sí, gitanilla. Sí, petunia y de todo. Es una mezcla de patio y de cruz, ¿verdad? Nuestros patios comienzan la semana que viene, pero... Exactamente. El barrio, ¿cómo vive el barrio? Aquí se vive estupendemente. Señora, la de la regadera, venga pa' acá, que está aquí escondida con la regadera. Venga pa' acá, ven acá, pa' acá. ¿Qué le dice Modesto desde aquí, desde Córdoba? Bueno... Él está en el plato, pero nosotros estamos en la calle ya, obriendo este mayo tan malo. Que se venga a tomarse una... A ver, a ver esto, a ver esto. Un plato de sorborejo y torcilla de patata y esas cosas nuestras. Y que Córdoba... ¿Cómo es Córdoba? Córdoba es una maravilla el mes de mayo. Vamos allá. ¿Qué ha quedado claro por esto? Y vamos a dejar que suene la música en este barrio de Cañero. Y como otros tantos rincones en la ciudad, que empieza hoy esa fiesta grande de la Cruz. Vamos a escuchar. Hay viento bailar la ura de la música del mar, que pronto se va a cansar. De la música del mar, que pronto se va a cansar. Tengo a mi casa un tesoro que no lo tiene cualquiera. Señora, usted que está por aquí con este niño tan bonito. ¿Este quién es, tu nieto? Mi nieto. ¿Qué le parecen las cruces, cordobista? Es una madre brillante. ¿Usted es del barrio de Cañero? Es un barrio que lleva años y años poniendo su cruz. Yo tengo 53. Y siempre la ha visto, ¿verdad? Yo no sé, aquí. ¿Y su marido también le gusta la cruz? Sí, colaboramos con la cruz todos los años. ¿En la cocina también? Y tres noches en la cocina. ¿En la cocina usted también? Sí. Y la comida está bien buena aquí en la cruz de Cañero, ¿verdad? Pues eso viene todos los años. Siempre se pone lleno con la comida que tenemos. Este es el pistoletazo a la salida del mes, que tiene muchas actividades por delante. ¿La semana que viene? ¿Qué tenemos? A ver, ¿te acuerdas para ti y para todos los espectadores? La semana que viene tenemos, mañana tenemos la batalla de las flores. Las rejas, los balcones. Lo veremos aquí. Los balcones, la casa de los chingos. La casa de los chingos. Pero bueno, hay un montón de actividades, seguro, ¿verdad? Sí, sí. Para disfrutar y para vivir. Y ya el pistoletazo final, la feria de mayo, el 24. Pues invita a Modesto, venga, que nos tenemos que ir. ¿Qué le dice a Modesto? Modesto, que te venga por acá para el barrio, cañero. Ya voy para allá, chiquillo, ya voy para allá. Bueno, nos vamos a quedar con esa magnífica imagen de las cruces de mayo de Córdoba, ambiente por todo alto. No se las pierdan, hay muchos días por delante. A partir del fin de semana también los patios. No se pierdan esta noche el especial que desde Córdoba hace Canal Sur Televisión. Y no se pierdan mañana Andalucía Directo, porque vamos a estar con los andaluces que están en Cataluña. Andaluces por el mundo, mañana aquí en Andalucía Directo. Gracias por su atención, buenísimas tardes tengan todos ustedes y cómanselo todo ahora.